Yo siempre soñé con la oportunidad, la oportunidad de enseñar mi talento. Yo siempre soñé con la oportunidad, la oportunidad de enseñar mi talento. Porque esa es la manera que mi quietud se entrega, porque soy pugilista, soy un deportista. Yo soy pugilista, soy un boxeador. Yo soy pugilista, yo soy peleador. Adelante, yo lo conseguiré. Adelante, con fuerza pegaré. Adelante, yo lo conseguiré. Adelante, yo soy un campeón. Adelante. Porque esa es la manera De mi que tú se entrega Porque soy pugilista Soy un deportista Yo soy pugilista Soy un boxeador Yo soy pugilista Yo soy peleador Adelante Yo lo conseguiré Adelante Con fuerza pegaré Adelante Yo lo conseguiré Adelante Yo soy un campeón Yo soy pugilista Yo soy pugilista Gracias.